El gobierno del presidente Luis Abinader ha aumentado significativamente la posición social a los más pobres y vulnerables. A todos estos esfuerzos nos permitieron ser uno de los países con mejor desempeño frente a la pandemia del COVID-19. Quiero resaltar el aporte realizado por la Organización de los Estados Americanos, cuyo compromiso es mejorar la calidad de vida de los pueblos de las Américas, abrir oportunidades de diálogo como estas, donde confluimos los ministros, ministras y altas autoridades de desarrollo social, para compartir las experiencias, fomentar la cooperación y establecer alianzas que marquen un mejor porvenir para todos. Distinguidos colegas, escuchen bien, no existen salidas individuales a esta crisis sanitaria, económica y social. La salida debe ser coletiva. En momentos tan difíciles como estos hemos logrado disminuir la pobreza absoluta en la República Dominicana en 0.8%. Hemos sido uno de dos países en Latinoamérica que hemos mejorado la nutrición y la alimentación. Nos sentimos complacidos, nos sentimos honrados de recibir. Y confío en que estas jornadas de trabajo serán muy productivas para nuestra gente, para los que más lo necesitan en cada uno de nuestros países, pero que al mismo tiempo potenciarán las alianzas hemisféricas de nuestras naciones. Hoy nos encontramos en esta quinta reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social, donde el diálogo, el intercambio de experiencias y sobre todo de buenas prácticas, la identificación de oportunidades de cooperación entre países hermanos y la definición de prioridades regionales para la agenda de corto y mediano plazo en el ámbito del desarrollo social, representarán la guía de trabajo en los próximos dos días de esta conferencia. Gracias por ver el video.